Hola, ¿qué tal? Nuevamente aquí. Muy buenas tardes. La verdad no conocía este lugar. Guau, qué emoción verlo desde acá. Aquí es el Mentado Taimarita. Voy rumbo hacia allá, para alzar a la gente, bueno, correspondiente, para hacer el cuestionario de la realidad y pues también para presentarme como servidor, servidor público que soy en este momento, al INEGI. Gracias al INEGI estoy recorriendo estos lugares que a lo mejor, no sé cuándo los iba a conocer, pero pues aprovechando ya estoy desconociendo nuevos lugares, nuevos paisajes, inclusión nuevos caminos, nuevas personas. Y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo chido de esto. Y pues, a darle, ¿qué más? Yo creo que cuando haces algo que realmente te apasiona, que realmente te gusta, no hay barreras, no hay obstáculos. Los obstáculos te los pones tú mismo. Pero en el momento en que decides, o este... te gusta, le encuentras el sentido o el placer a las cosas que haces, prácticamente se te van a hacer, pues, se te van a, obviamente, te van a parecer como algo lindo, ¿no? Algo maravilloso que puedes hacer, algo que te llegue, ¿no? Que te llegue, esa es la palabra, que te llegue, que te haga sentir, que te haga sentirte satisfecho, que te haga sentirte feliz. Y pues, ahorita la verdad, yo creo que la cara lo dice, ¿no? Dicen que los... Dicen que la mirada, o los ojos, ¿qué? O... Lo dice todo, ¿no? La actitud de todo lo dice. Dicen más que mil palabras, más que no. Pero pues sí, estamos echándole ganas, trabajándole duro.